Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones para que seas el primer en ver mis videos y no te pierdas en nada Si no me conoces, soy Maricé, soy peruana, pero vivo en Japón Así que les voy a contar un poquito más de esto de la vida en Japón que me habían preguntado No solo mis amigos, mis familiares, sino también ustedes en los comentarios de otros videos También me dijeron que les gustaría que haga más videos sobre Japón, sobre el video de Japón, sobre las cosas de Japón Entonces les traje este video sobre algunas cositas para que sepan un poco más No se olviden de seguirme en Instagram que se los dejo por aquí para que puedan ver de hecho más cosas Porque subo cositas cuando, no sé, cuando me voy a comprar o cuando voy a comer Y ahí también pueden ver cosas de Japón porque de hecho las subo Y nada, vamos a empezar Tengo esta libretita anotada, las cosas que amo y odio de Japón Entonces vamos a empezar con la número uno Vamos a empezar con las cosas buenas, ¿ok? La cosa número uno que amo a Japón es la educación de los japoneses Los japoneses en general, obviamente por ahí debe haber uno que otro desubicado Que no sean, que no desubicado, pero que son como que así, ¿no? Mala onda Pero de hecho todos, prácticamente todos los japoneses son educados Siempre te saludan, siempre te dan la bienvenida, siempre se despiden Por más que no los conozcas en las tiendas, en los restaurantes Son súper, súper, súper educados Y te ayudan, son muy, muy gentiles Tratan de que tú te sientas bien Y eso, eso te hace sentir bien Y te ayudan De hecho porque el idioma es muy difícil y a veces no lo sabes Y ellos tratan como sea ayudarte Como sea, como sea, como sea Te ayudan Y eso es bonito La segunda cosa es la comida La comida en Japón La verdad aquí no te complicas mucho Porque hay demasiada comida preparada Demasiada y económica Súper económica Hay gran variedad de comida preparada 24 horas Entonces es como que no te complicas Puedes irte al conbini o al supermercado Y comprarte tu comida O sea, tu desayuno, tu almuerzo, tu cena Para todo el día Y estás tranquilo No te complicas tanto en la comida Hay demasiada comida preparada Así que, eso es súper bueno La naturaleza Amo Esto es súper lindo Porque, o sea, literal Acá está mi ventana Mi cortina Y yo me levanto Y abro la Abro la 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 mampara Y veo las montañas Y veo todo verde Y todo lindo Y todo hermoso Y todo Todo precioso La naturaleza Y esa fue mi primera impresión Cuando llegué a Japón Es que Es todo verde Todo precioso Y las estaciones del año Primavera Verano Otoño Invierno Son súper marcadas Se nota Se nota En qué estación estás En otoño Que todo se pone naranjita Rojito En primavera igual Las plantitas En invierno Que todo ya está seco Y igual No hablemos del verano Por favor Pero es súper bonito Pero es súper bonito Es súper súper bonito De hecho En mi Instagram Pueden ver fotos Que yo estoy simplemente En el balcón De mi casa Y se ven las montañas Y es súper súper bonito Esto es algo que a mí Me gusta mucho Te hace sentir bien Es muy tranquilo Y me gusta El quinto punto Es que la moda La moda en Japón Es increíble Todos se dicen súper cool Todos tienen unos looks Súper chéveres A mí me encanta esto De la moda De lookearme Súper chévere Y créeme que siempre Va a haber un japonés Que te gane En lo que se ha puesto Porque son súper extravagantes No sé Es algo que me encanta Me encanta salir a la calle Y ver cómo se viste En buena onda No como que Esa gente que te mira ¿En qué se puso esa chica? ¿Qué le pasa? Y que te quedan mirando De pie a cabeza Pero acá En verdad No Acá No sé Es súper chévere Porque todo el mundo Se viste súper cool Y me gusta Pero bueno Esto Es No sé No sé Yo creo que es bueno Si te gusta El anime Y el manga Y todas estas cosas Japón es el país Por excelencia Friki Y kawaii Y todo este tipo De cosas Entonces Lo vas a ver Por todos lados Lo vas a ver Por todos lados Y te va a terminar gustando Porque Se impregna en ti Todo esto Todo el anime Y que Hello Kitty A mí me gusta mucho Hello Kitty Pero No sé Por ejemplo Lo del manga Y los animes Y estas cosas Nunca ha sido Mi fascinación Sí He tenido una época En la que me he impregnado Mucho del anime Por cosas de la vida Pero 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 nada O sea No sé Estamos en el país Friki Así que Si te gusta Tienes que venir a Japón De todas maneras Porque Wow Es increíble La comida saludable Ok La comida aquí Es súper saludable Chicos Toda esta base De verduras Vegetales Y todo este tipo De cosas Por eso que nunca Es muy raro No nunca Pero nunca vas a ver A un japonés Que tenga sobrepeso O que sea un poquito Más gordito O algo Nunca Nunca Siempre los japonés Son muy delgados Y es porque Su comida es muy sana Entonces Como engordas Es raro Una cosa más La limpieza En Japón Las calles son súper Súper limpias Súper ordenado Todo es limpio Jamás te vas a encontrar Una kaki de perro Nada Nunca 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 Colillas de cigarro Envolturas Botellas Nunca 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 En los nunca Vas a ver Ese tipo de cosas Porque cuidan mucho La limpieza Desde muy pequeñitos Vas a ver Y yo Me sorprendí con esto Cuando llegué a Japón Que los niños Tienen un chip Acá Desde bebés En todo lo que es el reciclaje Y todo esto Y bueno Si desde tan pequeños Lo aprendes Obviamente Así sea súper grande Obviamente Igual Lo vas a Lo vas a llevar ¿No? Grabadito Y eso Y eso Lo vas a aprender Y tu familia Y tus hijos Y todo Y por generaciones Y así Entonces por eso Japón Es un país súper limpio Y si hablamos de algo Aparte Bueno también De Japón Es que La seguridad Es increíble Ok Puedes salir a las 3 de la mañana Y pasar por un callejón Todo oscuro Y créeme que no te va a pasar nada Nada A mí nunca me ha pasado nada Hasta ahora Nunca Seguro que Que tal vez por ahí Hay casos Obviamente Porque Pues Tampoco es que sea El país perfecto Pero créeme que No Nunca me ha pasado nada Es más Una vez También No solo eso Sino que tus cosas Lo ajeno Es ajeno Entonces no lo puedes agarrar Y por ejemplo Una vez estaba en H&M Y me había probado ropa Y dejé mi billetera Y tenía Una cantidad fuerte De dinero No No es que tenía Poquita plata Tenía Una cantidad fuerte Y fuerte Fuerte De dinero Porque había retirado plata Y Yo me fui Campante Me salí A ver más ropa Y luego Iba a ir a la caja Y digo Mi billetera Y ya eso O sea Yo dije Ya fue Mi billetera Toda mi plata Mi sueldo Ya fue Regresé Habían pasado como Veinte minutos O diez minutos Y Nadie Entraba Al probador Porque Mi billetera Estaba ahí O sea Ni siquiera es que La habían cogido Y la habían guardado Para entregármela Como a veces pasa No Nadie Entró al probador Porque había Algo ajeno Porque había algo ajeno De una persona Entonces no querían Cogerla Porque podía venir Al dueño Y yo entré Lo vi ahí Abrí mi billetera Automáticamente Para ver si estaba Mi plata Y Estaba todo Completo La conté Les juro que lo conté Y estaba Y estaba todo Ahí Y es increíble En verdad Esto Que pueda pasar Esto En verdad Es increíble No todo es bueno Y hay cosas Que no me gustan De Japón Y les tengo aquí Apuntado Otras Entonces Ay Esto es algo Con lo que Ay Me da dolor De cabeza Pensarlo Los bancos Los estados De cuenta Del banco No sé Japón es muy Tecnológico Y muy avanzado En tecnología En muchas cosas Pero En el banco No Se quedaron En no sé Qué época No hay aplicaciones Del banco Para hacer Transferencias O No sé Para ver Tus estados De cuenta Tus movimientos No No las hay Tú tienes que ir Al cajero Tienes que irte Hasta un cajero Y el banco Te da tu tarjeta Y te da una libreta Una libreta De papel Literal En el cajero Hay una ranura Especial Para esa libreta Entonces tú Metes la libreta Y el cajero Te imprime Tus movimientos Y ahí Recién puedes ver Tus movimientos Las cosas Que se han cobrado Y es como Que es súper tedioso Porque No puedes O sea En Perú Yo quería ver Movimientos En la tarjeta Abría la aplicación Ponía mi clave Veía mis movimientos De transferencia Pago Lo que sea Y estaba sentada En el baño No importa Al cambio acá Tengo que irme Tengo que irme Hasta un cajero Para ver mis movimientos Y eso es algo Súper tedioso Es algo que no me gusta Otra cosa El clima Uy no Eso es algo que detesto Tener que revisar El clima Diario Antes de salir De mi casa Tengo que fijarme En el clima Por si va a llover Por si va a nevar Por si va Lo que sea Tengo que Revisar El clima Y esto es algo Que no me gusta Porque Ahora lo estoy haciendo Más Pero la verdad Es que Ya me ha pasado Que venía empapada En lluvia Porque Simplemente No revisé el clima Y justo a la hora Que salía Pues estaba lloviendo Y nada ¿Qué puedo hacer? Pues Venirme Así Bajo la lluvia Cantando Vamos con el clima El clima es súper extremo Un supermercado Así como les digo Que las estaciones Naturales Es súper lindo El clima Es Horrible El invierno Es súper frío Súper 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 Frío Y el verano No hablemos del verano Porque el verano Está próximo a venir Y el verano Yo creo que el peor verano De todos los países Lo pasa Japón Porque es Uy Es asqueroso Húmedo No puedes dormir Es terrible 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 Ni siquiera te da ganas De salir a la calle Quieres quedarte en tu casa Con el aire acondicionado Porque Uff No Terrible Horrible Eso es algo que me choca Porque no se puede comer En las calles Tampoco se puede beber En las calles Y así O sea No bebías alcohólicas Sino como que Comer tus papitas Tu galletita O lo que sea Que te compraste No Tienes que Comer En tu casita O si vas a los Conbinis Que es como Los tambos Que hay en Perú Cierto que en tambo A veces te ponen Unas mesitas Unas sillitas Y tú puedes comer Pues En Japón no En los conbinis Si tú compras algo Tienes que salir de la tienda Afuera de la tienda Y comer Y comer ahí En la puerta Y ya Lo hacen por eso No es que viene un policía Y te dice Ah Moltada Por comer en la calle Tus papitas No Pero si te ven mal Es mal visto Que comas en la calle Porque Y más Si eres un extranjero Obviamente Porque probablemente Agarras Y esa envoltura La botes Porque en Japón No hay tachos En las calles No hay No hay tachos Porque se supone Que no tienes cosas Para botar en la calle Sino que Las botas en tu casa Y porque el reciclaje Es muy marcado O sea Tienes que botar Los papeles Con los papeles Las botellas Con las botellas Y el reciclaje Es también intenso Entonces Eso es algo Pero bueno También es bueno Pues no Porque Hace que todo Este limpio El idioma El idioma Es muy difícil De aprender Chicos El idioma Tiene Muchas cosas Los japoneses Así como son estrictos En su vida diaria En sus cosas El idioma Tiene muchas reglas El japonés Tiene Hiragana Katakana Kanji Y sus palabras A veces Si las pronuncias Si las das Como que una Hay palabras Que significan lo mismo Pero se usan Para diferente Manera Es súper complicado Y los contadores ¿Qué les cuento Los contadores? En español Si te dices 1, 2, 3, 4, 5 Y creo que también Bueno, dices Primera, segundo, segundo El tipo de cosas ¿No? Y japonés Es el número Y tienes que darle Un contador Para cada cosa Por ejemplo Para hacer un resumen Si quieres decir Un poro Tienes que decir Uno Y el contador Para ropa Un paro El contador O dos paros Y el contador Tienes para rimas Un apicero Un apicero Y el contador Tienes para ¿Cómo se dice? Para objetos Largos y milíndicos O sea Cada cosa Tienes que contar Es súper complicado Súper complicado De aprender Ay El papeleo Para todo Para todo Es súper Súper tedioso Si vas a abrir Una cuenta Del banco Prepárate Para estar ahí Unas horas Mientras Haz uno Solamente Para abrir Para sacar Tu línea telefónica Para que te den Tu teléfono Y todo esto Aquí en Japón Por lo menos Dos O tres Horas Ahí Mientras confirman Y tienes que Llevarte al documento Y esto Y esto Y esto Y eso Uff No Te tiras ahí Medio día Literal Solo para que te den Tu teléfono Terrible Cuando vas a un restaurante Los cambios En la comida No Eso de decirle Por favor Le puede quitar Esta verdura Porque no me gusta O Con Ya no le ponga arroz Y no pongale Papas No sé por qué Escucho Porque ni siquiera Entiendo Pero La comida Eso de hacer cambios En la comida No Te ven como que Que le pasa Porque me está pidiendo esto Su cerebro Del japonés Explota Porque eso No 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 Está bien No 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 Y por ejemplo Si te sobró Un poco de tu comida No Tampoco No te la puedes llevar No es como que Señora por favor Mi tupper Póngale mayonesa Que Para llevármelo a mi casa No No Las sobras No se llevan Se quedan en el restaurante No te llevas las cosas Se quedan Todo es muy caro Me estoy cayendo Cada vez me veo más abajo Todo es caro Si La vía acá Es muy cara El transporte El tren Es caro Este Ir al super Es caro Te vas a la quiebra Si compras fruta Para todos los días Te vas a la quiebra La fruta aquí es super cara Y Pecañititita Entonces Pero bueno Última cosa Que No es que no No es que odie Pero Pero si Me impresionó bastante Fue que Bueno Así como vivimos En un país Como vivo En un país Que es Japón Que es muy seguro Y todo esto Hay terremotos Y tifones Constantemente La gente está muy preparada Desde muy pequeño Y por eso No suelen pasar Tragedias Tan grandes Y como vemos En las noticias A veces como que Solo se han encontrado Dos muertos Y Cuarenta heridos Porque la gente Está muy preparada Y yo no soy De tenerle miedo A los terremotos O temblores Este tipo de cosas No soy tan nerviosa Con esas cosas Como que estoy Relajada Pero lo que si me impresionó Fueron los tifones Los tifones Sí Fuerte Nunca había vivido La experiencia esta De que el aire Prácticamente Te lleva Te jala Que se llevan Las cosas Los carteles Es impresionante Eso ahí Pero nada Bueno Esas son todas Las cosas Que quería contarles Las cosas buenas Y malas Que hay en Japón Y para que sepan Un poquito más Y Prometo que voy a tratar De grabar ahorita El video Para subírselos También Que les debo La semana pasada Y nada Bueno No se olviden de seguirme En Instagram Que se los vuelvo a poner Por acá Para que puedan saber No solo más de mí De mis outfits Sino también De la vida en Japón Porque como les digo Subo cosas constantemente Cuando salgo Y este Nada Les mando un besito Y nos vemos en el próximo video Adiós